Pone el corazón y entonces dará su vida a la vida de mucha gente que se encuentra sola, desvalida, sin una palabra de acento, sin una sonrisa, sin una mirada de cariño. Corazón. En San José María, con las enseñanzas en mi propia vida, intento aplicarlas y no hacer juicios en las vidas de la gente. El mensaje de San José María, nos permite poder poner todas nuestras fuerzas, así bien humanas que espirituales, en el servicio de otros. Ver que hay muchas almas en todo el mundo, de todas las razas, de todas las lenguas, que sienten como vosotros, que miran con ojos limpios y que saben perdonar y disculpar y convivir. San José María, realmente me dio la conexión con Dios. ¿Cómo podemos vivir si no estamos enamorados? Porque yo no lo entiendo. Yo vivo porque estoy enamorado. Si no, no sería vida esto. Loquito estoy. Y habrán llamado loco más de una vez. Y no me importa nada, tienen razón. Estoy de acuerdo con los que dicen que estoy loco. De modo que que enloquezcas de amor, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!